Un movimiento de colores concretos Rojo como la sangre de mis labios abiertos 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 Jugas de cada momento que puedas soñar Y caer, caer, si nunca paras Al piso, al fondo, al piso Al fondo del cielo, al piso Al fondo del mar, al piso Si nunca paras, hey, close your eyes Listen to the sound of your heart Oh, no, 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 no Peedin' from the earth, peedin' from inside Yo no puedo, no quiero olvidarlo Para mi madre la tierra, ya vengo Pachamama, oiga bien eso Ahora vamos caminando Yo no puedo, no quiero olvidarlo Para la tierra, Pachamama, si ya vengo Y por eso yo vengo cantando Hoy que abrí el sol Close your eyes, listen to the sound of your heart Beating from the earth, beating from inside Close your eyes, listen to the sound of your heart Beating from the earth, beating from inside Close your eyes, listen to the sound of your heart Gracias por ver el video. 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 Gracias.